Ahora mismo son las 9 y un minuto y pocos segundos más, en este domingo día 19 de octubre de 1997. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Bienvenidos de parte de toda la gente que lo hacemos. Muy bien esta ocasión, yo no sé qué pasa, que no aparece nunca por el programa, ni nada, Manuel, no aparece por aquí. Después de su lamentable visita de la semana pasada, yo creo que no le vamos a echar de menos. Bueno, en fin, de todas formas, bienvenidos todos. Este que hablaba era Manuel Martín Vivaldi, uno de los personajes más creíbles dentro del mundo de la informática. Y al otro lado del libro telefónico que saludaremos más tarde es a Carlos Ulloa, uno de los art managers de Sainosis. Y antes, vamos, todo un borrón en su currículum, locutor de los 40 principales en Game 40. Y evidentemente redactor informático. Bueno, pues en nada, empezamos Game 40. Y para hacerlo, tenemos que enchufar nuestro sumario de hoy. Pues en el programa de hoy tendremos, para empezar, empezamos con lo vano. Tendremos a los Pinipón analizando directamente lo que es el Warcraft 2 en una de sus versiones para consola. Por supuesto, también dice que quieren responder a no sé qué mensaje de la semana pasada y que les gustó mucho. Y yo no sé por dónde pueden salir estos chicos. Pero del otro lado, desde luego, analizaremos uno de los mejores juegos hasta el momento de Nintendo 64. O al menos, uno de los últimos juegos de Nintendo 64, y Laylet Wars. Y su tan llevado y traído Rumble Pak. Por supuesto, nuestras noticias de la semana, y también un montón de música que va a sonar aquí. Vuestros mensajes del web, y también alguna que otra llamada del contestador, el 522-3128. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Pues, no sé si os acordaréis de hace unas semanas, el señor Carlos Ulloa nos presentaba desde Inglaterra uno de los discos favoritos. Era el disco de Fluke, con la portada diseñada por los Designer Republic, y con un, digamos que decía que aparecía una cafetera en la portada. Es verdad, ya lo tenemos aquí en España, lo edita Virgen, y esto es Absurd, uno de sus singles de este maravilloso álbum que se llama Risotto. Fluke, han vuelto. Pues ahí tenemos la música de Fluke, el álbum Risotto, un single excelente que se llama Absurd. Es verdad, ¿eh, Carlos? Tienen la portada de cafetera esto, ¿eh? Exactamente, es una cafetera. Es una cafetera. Es un robot o algo así, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro de que estés. Una semana más, además. Una semana más. ¿Qué te pasó la semana pasada? ¿Qué te echamos de menos? Estamos desaparecidos en las carreteras inglesas. Posiblemente. Bueno, pues ya ves que tenemos aquí el álbum, me parece excelente, la verdad, por eso lo hemos puesto, entre otras cosas. Y empezamos otra edición más de Game 40 contigo, por supuesto. Y con Manuel, por supuesto, también, que está por ahí en el otro lado del teléfono. Y con Moop. Y con Moop. No, Moop no está por aquí hoy. No sé por qué, no sé dónde está. ¿No está ahí contigo? No. ¿No? ¿No pasó contigo? No lo he visto. Pues yo tampoco. Hace un par de días que no lo veo que no está pasando por casa estar el chico muy golfo. Habrá ligado, intento saber qué. En fin, empezamos hoy Game 40. Supongo que en una de las noticias más interesantes, y es que ya le han puesto fecha al lanzamiento a España. Del Final Fantasy VII. Sí, la fecha se ha modificado ligeramente. Ahora va a salir el 14 de noviembre. Ya queda poco, menos de un mes para que llegue. Y he tenido ocasión de jugar a la primera versión con textos en castellano. Oh. Con textos en español, y la traducción está bastante bien. Sí. Tiene algunos fallos de traducción todavía, no sé si serán debidos a algunas vocales que bailan de una palabra a otra, pero bueno, muy poquitos fallos realmente, y no sé si serán de la versión beta que he estado viendo, vendrán en la final. Pero bueno, la traducción es muy buena, y salvo dos o tres elementos dentro del juego, como el punto que tienes para salvar partidas, que en inglés evidentemente se llamaba safe point, o sea, punto para salvar, y aquí le han llamado como grabación, punto, o algo así. ¡Ay, por Dios! Una cosa bastante rara, sobre todo, pues, dentro de una traducción bastante buena, como está siendo la del Final Fantasy. Y bueno, pues yo creo que era lo que faltaba para confirmar que este va a ser el juego del año, porque vamos, aparte de ser un gran juego, estar en castellano y bien traducido, no se puede pedir más. Ya veo que eres un enchufado y tal, y los de PlayStation ya te pasan cosas para ti, ¿eh? Hombre, hay que estar al día, si quieren que lo comentemos. Devuélveme el juego ese de... Nada, si ahora estás con el Parapa de Rapper, que también está bastante bien traducido, por cierto. ¿Sí? Es verdad, es verdad, los textos sobre todo. Digo, anda, yo sí, me sorprendió por los raps, pensaba que están traducidos, pero últimamente no entiendo mi idioma. No, 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 pues sí, no, estuvimos divertidos. Fue muy divertido, y tengo que contar una anécdota que nos ocurrió precisamente con el Parapa de Rapper, para que veas, Carlos, que teníamos toda la razón al decir que era un juego para mujeres. Jugando en casa de Tony Aguilar, él, con la gorra puesta. Yo soy rapero, yo entiendo de esto. De acuerdo, muy bien. Intenta pasarse la gallina, no se la pasa. Yo, yo soy el de los videojuegos, yo, Guillem, yo me lo paso, yo, 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 yo me lo paso, yo. Fallo, estrepitosamente. Mi novia, coge y a la primera. En su vida había tocado la PlayStation. No, me digas. Te lo juro. La gallina. La gallina. Horrible, horrible, horrible. Yo creo que como la gallina es la prueba... Qué vergüenza, qué vergüenza. Inamentable. Es la prueba en la que cocinan, a lo mejor se le da mejor a las mujeres esa. Buah. Bueno, ven, recuérdame que no pasa... Aparte del juego en general. Recuérdame que no te la presenten nunca otra vez. Pero hombre, si tú no habías jugado mucho al Bassamove, ¿no? Sí, al Bassamove, sí. El Bassamove yo creo que es uno de los juegos excelentes, ya sea para chicos o chicas da igual. La verdad es que es un juego bastante bueno. Hay que pedir escolta para Manuel ahora cuando... Sí, cuando salgo de los estudios... Hay muchas fans se ven enfurecidas últimamente aquí en los 40. Solo hay falta decir que más Street Boys no cantan y ya... No cantan en 40, hoy tampoco. Tampoco. Ya lo matan directamente. Bueno, pues ya tiene fecha el Faggan Fantasy VII. Es un juego tanto para chicos como para chicas. Yo creo que es uno de los mejores juegos editados en este año, por supuesto, y en los últimos años también. Por lo que viste y desde luego por lo que llegaré a jugar. Llegará, llegará. Espera el 14 de noviembre. Ya verás, ya. Y bueno, pues vamos a por otra noticia que en esta pues tendrá su protagonista, el señor Carlos Ullo, el protagonismo, el señor Carlos Ullo, y es que el Fórmula 1 finalmente se ha tenido que retirar de la venta. Confírmame, ¿no? No, no se ha retirado de la venta. No, no se ha retirado, pero han tenido ciertos problemas judiciales con un logo, ¿no? Aparentemente hay un logotipo que aparece, porque es muy complicado esto, porque de hecho, entre la misma gente de la FIA tampoco se entiende muy bien, o sea, si están cambiando todos los días. De hecho, el equipo de Jax y Yenet no aparece porque se ha retirado, digamos, sus derechos, no los tiene en la asociación de Fórmula 1, se los tiene en otras asociaciones, o sea, es muy, muy, muy complicado a nivel legal y de logotipos y derechos. En ese sentido, el logotipo de la FIA que aparecía en las primeras copias de Fórmula 1 ya no aparece en las siguientes. Vaya, hombre. O sea, no se ha retirado, se han retirado copias que tenían el logotipo, pero hay unas copias nuevas que no lo tienen. Vaya. O sea, que para la gente no les afecta. Y los que tienen el logotipo, supongo que si lo guardan, dentro de unos años lo podrán vender como un clásico. Cuidado, cuidado con el clásico que nos puede sorprender a todos. O sea, que lo más importante, a la gente que quiera comprarse el Fórmula 1 97 no le va a afectar de ninguna de las maneras. Es solamente un logotipo que ni siquiera aparece principalmente en la carácter del juego y luego en la pantalla de carga del juego, o sea, que ni siquiera afecta lo que es el funcionamiento del juego. O sea, es que habían ciertos rumores, al menos aquí en España, de que se iba a retirar de la venta ese videojuego. No, no, no. Sí, la verdad es que últimamente con internet muchos de los rumores que hay y pues acaban exagerándose. Y es cierto que ha habido algunos problemas con ese logotipo, pero que afectan poco al juego al final. Pero qué cosas más raras, ¿no, Carlos, de todas formas? Pues sí, porque el logotipo, si te fijas, aparece en la primera versión, la del año pasado. ¿Sí, entonces? El logotipo es el de la FIBA, ¿no? El logotipo es el de la FIBA, sí. FIBA. Tú pones FIBA y tienes una silueta. ¿Y qué pasa? ¿No tenéis los derechos o qué? Pues aparentemente de haber cambiado algo el sistema de cómo van estos derechos, porque supongo que se habrá hecho lo mismo que el año pasado, y si el año pasado funciona, y este año nuevo es una cosa muy rara. No, de estas cosas legales siempre... Es el Eccleston ese que, ¿sabes? Sí, sí. Es el Eccleston, que está allí en poder y que quiere exprimir los dineros a todo el mundo. Eso pasa nuevamente. Ya sabes que los chicos de Deber que tanto te gustan a ti no van a cobrar un ni un duro por Vider Switch Symphony. No me digas. Sí, porque The Last Time, el sitio donde sacaron el sampling de la sinfonía, o sea, de los violines, que es un clásico de los Stones, el manager, el señor Martin, no sé cómo se llama de nombre, pues dice que eso pertenece a los Stones y que todo el dinero va para él. Y que no van a cobrar ni un duro. Uff. Pues ya lo ves. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Hablando de fechas también, ya que estamos con el lanzamiento de Final Fantasy 7, el viernes que viene sale también Jeepolis Overboard. Anda, ¿pero salen en Inglaterra o en toda Europa? En toda Europa. Anda, qué bien. O sea, España también. 24 de octubre. Bueno, pues desde luego ya te dije a mí que me parecía mucho más divertido el Overboard que el Jeepolis. Hay que decir a mí que los salgan divertidos, ¿o no? Me da exactamente igual. Ya me imagino que te da igual. Me da igual, ¿sabes por qué? Porque no me interesa, es que a veces mi nombre en los créditos. Eso es verdad. Eso es importante. Pero yo hasta me lo compraría, los dos me los comprarían, porque aparece tu nombre. Ahí está. Como te lo arreglarán la gente de Sony probablemente. Pero yo hasta me lo compraría. Fíjate. Ya me imagino. Bueno, y tú con que los compras por mi pelazo, te quejes. Nadie me lo arregalan también. Ya me lo imagino. Ya me lo hago yo, pues. Bueno, pasamos a otras noticias que están de interés general últimamente. Después de Final Fantasy VII hablaré también del Fórmula 1. Pasamos de las Fs y nos vamos a por otra noticia. Y es que tiene por aquí Manuel aportado en el guión que pone aquí... Gran Turismo. Gran Turismo. ¿Qué es esto? Es un nuevo juego de PlayStation del que se va a hablar mucho. No saldrá hasta después de Navidades, en febrero del 98 exactamente. Y es un juego de coches desarrollado por los que hicieron el grupo de desarrollo japonés que hizo el Motor Tum GP. Un juego así de carreras un poco en plan divertido. Ahora se han pasado al lado completamente serio. Y han hecho un juego de carreras, vehículos de estos de serie, o sea, de marcas, de cantidad de marcas. Hay, no sé si 30 o cantidad de vehículos distintos para elegir. Pero, bueno, lo de los vehículos luego los puedes optimizar tú a tu gusto y caracterizar. Pero lo más importante quizá es que los gráficos del juego son realmente impresionantes. O sea, parece siempre que la PlayStation ha llegado a su límite, sobre todo en juego de carreras, que se han visto tantas cosas. Y, sin embargo, al ver el Gran Turismo este, los gráficos que tiene y verlos en movimiento, te deja impresionado. O sea, la calidad de los coches es muy parecida, por ejemplo, a la que puede ser Porsche Challenge, que el coche está muy logrado. Pero, aparte de tener cantidad de coches distintos, muchos coches en pantalla, no como el Porsche, que solo tenía un coche en todo momento. Vamos, el mismo tipo de vehículo, el Porsche Buster. Pues aquí hay cantidad de vehículos distintos y en carrera a la vez, y unos gráficos de los circuitos increíbles, con efectos de luces sobre los coches. La verdad es que gráficamente es lo más impresionante que hemos visto en juegos de carreras para PlayStation. Y, bueno, yo soy un género en el que no tenía ya muchas esperanzas, pero el Gran Turismo este seguro que vamos a ver mucho y oír mucho de él hasta que llegue. Pues ya que estamos hablando de carreras y tal, y para terminar, Carlos, una pregunta así indiscreta. Dime, dime. El 2098, el wipeout, no era... 2097. O 2097. ¿No era la segunda parte del wipeout? Sí, es como una extensión del wipeout. ¿Cuándo viene la segunda parte del wipeout? Uf, no tengo ni idea, te lo juro. ¿Pero están trabajando en ello o qué? No tengo ni idea. No tienes idea. No. Bueno, pues este año seguro que no. Yo no lo estoy haciendo, por lo menos. Eso me lo aseguras. Ah, sí. Sí, hablando también de lo de Gran Turismo, también quería comentaros que ha habido problemas también con ese mismo tema, porque la gente de Codemasters han hecho un juego también que se llama Super Touring Car o algo así, que es exactamente el campeonato de Gran Turismo inglés, y es como también se llama el campeonato europeo. Y también ha tenido problemas también por lo mismo, con los derechos de los coches, porque ten en cuenta que son... o sea, que el derecho de quién es, es de la gente que fabrica el coche, o es de los que hacen el circuito, o es de los que organizan el campeonato, entonces es muy, muy, muy complicado. Y también ha tenido problemas con eso, un problema similar al Fórmula 1, pero el juego se ha dado un poco de menor, digamos, impacto comercial, se ha notado menos. Pero también que esperemos que los de... que los chicos, estos japoneses no tengan tanto... ¿Son japoneses, por cierto, los del Gran Turismo, Manuel? Sí, sí, son los mismos que hicieron el Motor Toon GP, que era un proyecto desarrollado allí en Sony Japón, además propio de Sony, hay que tener en cuenta que Sony, las cosas que ha hecho en Japón, quizás, aunque le han funcionado bien, como el Jumping Flash o el Parappa de Rapper, pues no ha tenido un gran éxito, que se puede equiparar a lo que ha tenido Nankos, Innosis, Square, y parece que con este título, pues se va a poner ahí en el grupo de los mejores desarrolladores para PlayStation. Sí, el Parappa es externo, ¿eh? Sí, pero bueno, son externos, pero financiados completamente por Sony Japón. Sí, sí, de la misma forma que Crash Bandicoot es americano, pero... Exactamente. Bueno, pues después de hablar de compañías externas o internas, yo creo que es un buen momento para hacer una pequeña pausa musical, al menos, y después de... ya que habláis de juegos japoneses y tal, vamos a poner la música del Kurushi, que en cierto modo, pues también tuvo que cambiar de nombre, como en Lylad Wars, el disco o el juego que analizaremos hoy. Se llamaba IQ, algo parecido, ¿no? El inter... ¿Conciencia de intelecto? Interlion Q, es el nombre que es. Y esto se ha sacado ya en España, es uno de los juegos de puzles, digamoslo de alguna forma, tres dimensiones más famosos o desde luego más interesantes de este año 1997. Y esta es su música. Y esta es su música. Segundaits. Y esta es su música. ¡Gracias! 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 Pues no sé si Carlos lo oirá con la misma calidad o lo hará oído con la misma calidad que nosotros, pero me parece sensacional la música del Krushi, uno de los grandes sintonías musicales que he oído en mi vida dentro del mundo de los videojuegos, con esos coros magníficos. ¿Te parece Carlos? Ya estamos, ya estamos. Muy buena, no le hagáis caso. Aunque sea programador, hay que ser... Aunque sea grafisto de Seinosis. Muy ospera, ¿no? Gay, cortera. Gay, gay, guay. No es posible como criticar una... Estábamos aquí, Manuel, diciendo, ostras, pues estos coros así, tal, qué bonito y tal. Sí, dice, tiene otra en plan Indiana Jones, pero esta es muy chula y tal. Llegas tú y dices, ah, qué rollo canción. Que los coros últimamente no me dan mucha atención. Ya, ya. Yo estoy con Guillem plenamente, la música es maravillosa. Igual que los gráficos del juego son un poco pobres y repetitivos, la música y la jugabilidad son de lo que se ha visto poco últimamente. O sea, una maravilla. ¿Perdona? Jugable, divertido y me engancha muchísimo. Le echo en falta cosas, quizá un modo dos jugadores para darle un poco más de vida, pero me parece uno de los mejores juegos de puzles que ha habido en la historia. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Mucho mejor que el Parapay Rapper, si volvemos. Tendré que jugarlo más. ¿Pero has jugado? Eh, sí, he jugado. ¿Y no te gusta? Pues no, oye, te digo, o sea, jugué y antes que me mataran ya había apagado. Como siempre los análisis de Carlos, si no superan los 30 segundos de juego, ya no son buenos. No, realmente la idea y el juego es bastante simple, pero bueno, yo creo que los buenos juegos de puzles se basan en ideas simples, pero a la vez geniales. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de noticias interesantes, algunas, otras poco irrelevantes, pero algunas desde luego... Mira, irrelevante es como esto de la voz que ponen en Ignitions. No, no, no. En Broken's War. En Broken's War 2. En Broken's War 2. La segunda parte de una de las aventuras que tuvo más éxito el año pasado, una buena aventura que defraudó un poco a la gente que lo jugó porque era muy corta y... ¿Qué dices corta? Ah, era bastante corta para el nivel de aventura y sobre todo lo peor que tenía muchos diálogos... Pero ya era muy malo, entonces yo soy muy malo, tío. Pues era muy malo como Move, pero... Yo, yo, yo soy muy malo, yo, yo soy muy malo. Pero vamos, a mí me parece una aventura corta y además que había demasiados diálogos que no influían ni tenían ninguna importancia para el juego y que te tenías que tragar. Esto se ha visto corregido en esta nueva aventura en que donde hay muchos más puzles y menos diálogos de estos que no sirven para nada. Y bueno, la versión para PC ya ha salido, la de PlayStation saldrá más tarde y en PC pues una vez más está doblado y traducido al castellano. Y la voz del famoso protagonista George Stobart es la misma de la otra vez. Le sonará a todos los que jugaron a la primera parte. También está Nico, esta vez el juego tiene... Puedes jugar con distintos momentos del juego con cada uno de los personajes. Puedes cambiar a Nico o a George. Y bueno, es un gran juego de aventuras y yo creo que a los que les gustó la primera parte esta les encantará porque de lo mejor que ha habido. Ya verás, ya verás. Carlos, ¿a que a ti no te gustó ese juego? Hombre, a mí sí me gustó. Ya sabía yo que me llevaba a la contraria. Ya sabía. Aún así, quería comentar yo que este año estoy un poco desfarrado yo por la cantidad de segundas partes que hay. Sí. Que parece un poco repetitivo ya, o sea, que es lo mismo, o sea. No, eso es una desgracia y bueno, todos los juegos, sobre todo en PlayStation, en PC, está habiendo cantidad de continuaciones y siempre aportan algo al juego pero se echan de menos ideas originales que a veces están viendo más, aunque parezca mentira, en Nintendo 64 o en juegos de PlayStation... Hombre, claro, como tienen tres juegos, no va a tener segunda parte encima. Bueno, hay que reconocer también que los de Nintendo 64 muchos son continuaciones de clásicos de la Super Nintendo. Sí, también. Pero bueno, en PlayStation hay juegos que quizá no están teniendo la fama de las segundas partes, pero que son buenos juegos, desgraciadamente, pero el público es el que manda y si ellos siguen comprando y siguen queriendo segundas partes, pues va a ser lo que van a seguir dándoles. Bueno, pues ya ves que hay voces interesantes, hay voces de videojuegos buenas y hay voces que desde luego suenan en los videojuegos y eso esperemos que estén más juegos doblados al castellano. Bueno, pues después de que Carlos diga que este juego le parecía bueno y llevarme la contraria y que a mí también me parecía bueno en alguna cosa que tenemos que incidir, vamos a terminar ya porque nos queda un minuto. La desconexión. Y la desconexión y en nada volvemos aquí en Game 40. Doble sesión de los Pinipón, porque responde... Sí, te lo digo en serio, Carlos. Porque dice que quieren responder a la carta de la semana pasada y también dice que quieren criticar el Warcraft 2. Muy bien, Guillén, y yo creo que deberías comentarnos algo porque antes hablábamos de los Backstreet Boys, pero tú estás casi en el mismo plan que ellos porque últimamente ahí me compro los bucaneros y de repente me sale una foto, una fanficha de Guillén Caballé. No son los bucaneros, son los bimbos. No, es verdad, no. Son los bucaneros, que son los bucaneros. No, son los bonis y en los tigretones aparece Guillén Caballé y con pelo. No me digas. Vamos, eso vale su peso en oro. A mí me lo querían cambiar por cinco fanfichas de las Spire Girls y tres de los Backstreet Boys y dije no, ni hablar. Basta, el minuto. ¿Te ha parecido Guillén? Sí. Game. 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 Game 40. Os prohíbo a los dos hacer cualquier tipo de comentario acerca de mis cromos en el bimbacao, en el Tigretón y vamos, os lo prohíbo totalmente. Yo solamente mira que no lo sabía, que me he enterado ahora además de golpe ha sido para mí una sorpresa. O sea, llevo toda la desconexión pensando dos cosas. Estoy, digamos, estoy decidiendo entre dos opiniones. Una, pensar que es una gilipollez. O la otra, pensar en por qué no sabíamos nosotros. No, porque son las fanfichas de los cuarenta principales y todo el mundo de la música, los DJs, las Spire Girls y todo ese tipo de personajes que integran este mundo de las fans. O sea, que ponen a Guillén con las Spire Girls. No, no, en solitario, en solitario, ¿sabes? Pero bueno, os prohíbo que hagáis cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de comentario, que a mí ya me parece algo que me provoca bastante vergüenza salir en los cromos y que me peguen en las carpetas, ¿vale? Anda, que nos debes tener una carpeta llena de cromos. Por Dios, en fin, nos quedamos con la música del Dukeruk en 3D que ya ha salido para la Saturn. ¿O está a punto de hacerlo? Quase te disparé. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por Dios, en fin, nos centros de la moto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero antes de desayunar, evidentemente, te lavas la cara saliendo el agua de grifos. ¡Gracias por ver! Y por supuesto, para desayunar, nada mejor que War, Filadelfia, Krab 2. ¡Efectivamente! ¡Gracias por ver! Tienen como mucha pluma, lo sé. Para que tú me entiendas, con mucha pluma, Delfo, ¿eh? Eso sí, los enanos, sin embargo, son como muy bestias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Les han puesto una voz de boronos, de aldeanos les han puesto, oye, la voz de boronos, que te dicen algo así como... ¡Como desees! ¡Como desees! ¡Como desees! ¡Como desees! Esta fresca, esta juventud tecnológica para la Playstation en 1997 y parte del 98 se va a llamar... ¡Warcraft 2! ¡Eso es! El juego de los orcos y los humanos, los humanos y los orcos. ¿Sabes, señor? Es un juego entretenidísimo, donde tienes que conquistar al enemigo. Y lo tienes que hacer por tierra, mar y aire. Efectivamente, porque las luchas se... se ven en estos tres elementos. Tienes submarinos, tienes aviones, tienes... tienes de todo. Un juego curioso, que conjuga hábilmente tecnología moderna en armas con una especie de mitología de la época medieval. El caso es que la mezcla es explosiva y sin duda vas a estar horas y horas delante de este compacto, porque es un solo compacto. Es un solo compacto, pero puedes jugar con orcos o con los upados. Depende con quién te identifiques más. Sí. No me seas elfo. Elfo, elfonso. Lo de elfo viene delfonso. Porque estaban en elfonso del todo. Y luego le estiraban elfonso de los leones. ¡Cómo eres de tonta, de verdad! ¡Qué tonta estás hoy elfo! Calla, loca, que se te ve el elfo. Calla, nosotros jugamos con los elfos. Venga, tengo que tener una flecha. Y ahora que hablamos de... ahora que hablamos de cuestiones masculinas y femeninas, ¿dónde están las mujeres en este juego? Sí, señor, ¿dónde están las mujeres? Porque tú, por ejemplo, quieres hacer una granja, o quieres hacer un ayuntamiento, o quieres hacer cualquier otra cosa, un barracón, o lo que sea, y de repente... No hay mujeres. Sin embargo, salen hombres. ¿Eh? ¿Eh? Estarán las mujeres ahí dentro de la mitad. Ahí está la idea. Ayúdala. ¿Será que los elfos también están al tema? Bueno, señores, en definitiva, un juego que hay que tener en casa imprescindible. Exactamente. Si el Coman Conker fue la pera, esto es la repera. Para cobrarnos el juego. Seguro que es de la tienda, que no lo hemos pagado todavía. ¿Ves? Sí. Bueno, eso, bueno. Yo le corté las piernas. Bueno, ya veremos. Señores, compren el Warcraft 2. Sí, señor, se van a pasar horas y horas y horas y son amantes de la estrategia. Señoras y señores, estos son... Los del... Y fin. Y por... Puñetero teléfono, hombre. Bueno, pues ya veis que siguen tan sagaces, tan sutiles, tan simpáticos como siempre. Tan, tan, tan bien que le gana Carlos, los chicos de Pinipón. No, si a mí me caen bien, pero también puedo que necesiten escolta por parte de la gente que hace ciertos juegos. Es posible. Y el otro día recibimos, no la primera amenaza, porque sería injusto decir amenaza, pero desde luego la primera advertencia de parte de la gente de Electronic Arts diciendo que les caen muy bien, que les gustan mucho, que me parece genial, los da credibilidad. Pero bueno. La verdad, todo el mundo nos ha comentado que les encanta que comenten juegos de la competencia. Es posible, es posible. Bueno, pues ¿nos queda alguna noticia más por anunciar antes de meternos directamente en el veredicto? Pues yo creo que sí. Sí, ya que hemos puesto la música del Duke Nuke en 3D, que es uno de los próximos lanzamientos de la Sega Saturn. Sí. Hubo una gran conversión del clásico de PC. La verdad es que los chicos de Lobotomy han hecho un buen trabajo para Saturn. También está el Last Bronze, el juego de lucha con versión de la recreativa de Sega, que también está muy conseguido, con gráficos en alta resolución, y que a mí me parece uno de los mejores juegos de lucha de la Sega Saturn junto con el Virtua Fighter 2. ¿Qué más? Pues bueno, también esta semana se ha lanzado el World Wide Soccer 98 para Saturn, que es, bueno, era sin duda alguna hasta que llegó el juego del International Soccer 64 para... y el de PlayStation de Konami, pues era el mejor juego de fútbol, sin duda. El juego este de Saturn, el mejor juego de fútbol para consola, un juego muy divertido, y que en esta versión del 98, pues sean nuevos jugadores y con más novedades y mejorar la jugabilidad, pues seguirá siendo uno de los mejores juegos de fútbol que ha habido siempre. Y luego aparte, aunque nunca lo comentamos los juegos de Mega Drive, pues porque no había nada, pero ahora pues Sega se ha marcado un lanzamiento, la segunda parte el Jurassic Park, el Lost World, y bueno, para los usuarios de Mega Drive que no tengan pensado cambiar todavía de consola, pues es una de las pocas novedades que van a encontrar en lo que queda de año. Muy bien, pues tú, Manuel, desde luego tenemos algo más que comentar de todo eso. ¿Hay por aquí algún PSX Value Pack que tengo por aquí? Sí, ha sacado la PlayStation un Value Pack que es... La PlayStation viene en conjunto con dos mandos y una memory card, realmente que es el equipo indispensable porque... Lamentable, la rotura del lápiz. Kim y Jane comiéndose un lápiz en antena. Que implica nerviosismo infundado, además. Pero bueno... Dios mío, esto de las fanfichas le ha convertido en un hombre nervioso y despiciado. Ahora falta escolta también, Guillermo. Ya cuando he entrado he visto muchas niñas con sus carpetas rellenas de Pegasinas. Sí, pero ya no me conocen, que me rapa el pelo. El póster de Guillermo con pelo, ¿no? Sí, horrible. Pues bueno, después del Value Pack. El Pack este, pues bueno, yo creo que es el equipo indispensable porque cualquier usuario de PlayStation al final siempre tiene que comprarse un segundo mando y una memory card. Y bueno, ahora viene todo esto junto al precio de unas 26.000 pesetas. Ah, bueno. 27.000, que bueno, hay un ligero ahorro con lo que es comprar los componentes por separado. O sea que bueno, hasta que lleguen las navidades y veamos si hay bajadas de precio de PlayStation, de Saturn, de Nintendo 64, pues es una buena oferta. ¿Qué precio tiene la PlayStation sola? O sea, con un solo mando, como viene normalmente. Esa pregunta, lógica. El precio oficial yo creo que sigue siendo 24.900, lo que pasa que en todas las tiendas tienes descuentos y se está encontrando a 22.900, 22.000 sobre ese precio. El Pack este ha salido el mismo precio que la PlayStation normal. Sí, pues este ha salido un poquito más caro de lo que es el precio oficial. Oye, tenéis un comentario que hacer respecto al Pack este, que es nada más que la PlayStation con dos mandos, con dos jobs de los normales y una memory card. Que el problema está en que si te compras un mando analógico, que es muy aconsejable para hacer ese tipo de juegos, ¿qué haces luego? Tienes tres mandos. Exactamente. Hombre, en teoría te sirve para cuando quieres poner el adaptador de cuatro jugadores. Ya, y para cuando tenga, cuando se rompa también, no te digo. Bueno, pues es bastante indestructible el Pack de la PlayStation. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que es un buen Pack, pero es verdad que podían dar uno de los nuevos JoyPads que trae la parte digital y analógica, porque cada vez son más juegos los que lo soportan y da gran vida a los juegos. Pues yo creo que el Fórmula 1, aunque está mejorado en todos los aspectos, el juego de signosis, pues casi lo mejor es poder jugar con el joystick analógico. Posiblemente. Para todos los que no tengan un volante. Sí, y todos los juegos estos ahora tienen soporte para analógico y es casi indispensable. Pero tener en cuenta que no todos los jugadores tienen, digamos, tanto nivel como pueden llegar a tener la gente que necesita ya para analógico y esas cosas. Muchas veces la PlayStation sirve para los juegos del chaval y dices, pues bueno, para jugar yo y el padre y él y ya está. No le dan tanta importancia. ¿Qué dice este? Pues sí, lo que escuchas, no siempre se reclama tanto a nivel, Carlos. Hombre, ya, pero que regalarán, o sea, en vez de dar, que no lo regalan, por supuesto que lo venden, pero en vez de dar... Uno de cada clase. Claro, que dieron uno de cada, porque realmente para juegos de pegarse y eso, pues el analógico tampoco es que sea muy útil hoy por hoy, pero que es para los dos jugadores. Y para juegos de coche con pantalla dividida, bueno, tal, pero bueno, pero lo que sí es que hay muchos juegos hoy en día que van a requerir el pan analógico pericialmente bien. El coro que es uno de ellos. ¿Has jugado el coro tú, Manuel? No, lo vi en el FTS y jugué un poquito, pero todavía no he tenido oportunidad de jugarlo más. Ya estoy jugando aquí una demo que viene en la oficia de aquí, que viene en España, y con el mando normal, pues sí, pues se mueve que da pena. Sí. Con el analógico, otra historia también distinta. Sin embargo, por ejemplo, el Crash 2 se puede jugar con los dos mandos, con el analógico y con el digital, y casi es más controlable con el digital. Sí, pues el Crash también es mucho más normal, con mucho más 2T. Exactamente. Depende del tipo de juego, evidentemente, pero para todos los juegos de coches que van a venir y que son clásicos, pues van a venir con el soporte, aparte de otros juegos que usen el mando, el Ace Combat 2 también lo va a usar, y yo creo que no sería mala idea que lo sustituyeran, pero bueno, ya no creo que estén a tiempo. En fin... Nada más que te den cuenta por último, Guillermo, también. Sí, sí. Que cuesta muy poco más, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un mando normal y otro analógico? 4.500 aquí es el precio en España. ¿Del analógico? ¿Del analógico? El analógico. ¿Y del normal? El otro debe estar a 2.900, 2.000 quizás. Lo digo yo, que tampoco es que se sabe, tampoco se cueste 10 veces más. El cambio del Necon, por ejemplo, era muchísimo más caro. Sí, mucho más caro. Ya, pero Carlos, explícaselo eso a uno de marketing. Sí. Para que lo entiendas, ¿sabes? Ya, no hables de marketing, tampoco es mucho. Pero bueno, parece que en Inglaterra la oferta es la misma. Tampoco dan el paz analógico, ¿no? No, tampoco, tampoco. Sí, pues también me he quejado yo, porque total, si te vas a comprar el analógico y luego que has tenido 3 mandos que no los usas, yo tengo uno normal, el Necon y el analógico, y claro, como comprenderás, el Necon, pues... Sí, el Necon ha quedado un poco en desuso. Bueno, pues en fin, pasamos ya directamente desde las noticias a música y luego volvemos con el análisis de uno de los últimos lanzamientos de la Nintendo 64. Y vamos, vamos con la música ahora de Sting Assault, que es otra verdadera maravilla de Chris Hulves. Después de la banda sonora que compuso para Tunnel B1, pues aquí en Sting Assault ha vuelto a superarse. No. 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 ¡Gracias! 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 Vale, me encanta este hombre cuando es lacónico, cuando actúa con sinceridad y que se le notas la expresividad de este hombre. En fin... Tú me haces unas preguntas, en vez de decirme, ¿a ti qué te parece? ¡Homa, es que yo ya no me fío de ti! ¿La ponía de ojos? ¿Sí o no? Pues sí, o sea, que quiere que te diga. Que no, pues no, parece que es una música maravillosa como todas las que hace, chico. Pues muy bien, seguimos adelante en Game 40, con más música, por supuesto, y dentro de nada, pues los chicos de Pin y Pon analizan una de las llamadas que tuvimos justo hace una semana. Que les ponían un poquito caldo, y claro, ellos tienen derecho a responder. Pero claro, vosotros también tenéis derecho a criticar a quien queráis, a dar vuestras opiniones, a hacer vuestros propios análisis de videojuegos a través del contestador automático 5223128. Como el análisis, digamos, el veredicto que ha hecho este chico de este videojuego. Hola, soy Toyo de Zamora, y quería dar un veredicto acerca de mi hijo preferido, Resident Evil. Bueno, pues ahí va. Recuerdo que la primera vez que jugué me quedé alucinado con la sensación de miedo, terror y angustia que transmitía, la cual se iba crecentando a medida que me internaba en la historia. No es rara la vez que un escalofrío recorría mi cuerpo al oír los pasos de algo que venía hacia mí con sed de sangre. Y bueno, ya que habéis dicho que 30 segundos o lo máximo un minuto, pues digo que mi nota es un 9, porque se hace un poquillo corto y los tiempos de carga son un poco largos. Pero, por lo demás, el juego es la leche y es lo mejor que he jugado. Y bueno, ahora espero ansiosamente Resident Evil Directors Cut y Resident Evil 2, de los cuales querría que me dices la fecha aproximada de salida. Un saludo a todo el equipo de En40, hasta Mop y hasta luego. Adiós. Le daremos tus recuerdos a Mop. Manuel, supongo que el chaval... Vamos, lo ha hecho maravilla, es como lo tienen que hacer los chavales, vamos. Exactamente, más que nada para dar cuando no estén muy de acuerdo con nuestros veredictos que den su idea sobre un juego. Pues el director Cut saldrá seguramente el mes que viene. Esperemos que lleve la maravillosa demo de Resident Evil 2 que ha llevado en Japón y que pudimos jugar en el ECTS. Una demo de unos 15 minutos que demuestra lo increíble que está hecho el Resident Evil 2 con mucha más acción, muchos más zombies, muchos más sangre, muchos más efectos especiales. Aunque desgraciadamente los tiempos de carga con las puertecitas pues siguen por ahí molestando de vez en cuando. Lástima. En fin, dentro de nada volvemos y es que tienen que estar aquí los Pin y Pon para criticar su propia crítica. Ahí están los criticones de las críticas, los Pin y Pon. Bueno, y a propósito, a propósito. A propósito de Henry. A propósito, un inciso, un inciso, Guillermo, un inciso. Callaros todos que hablamos nosotros. Silencio a la sala, por favor. Todo el mundo de rodillas postrándonos a nuestros pies que no nos lo hemos lavado. A ver, Pin, ¿qué pasó el domingo pasado? El domingo pasado estaba yo en el cuarto baño tranquilamente. Y no salió de allí en toda la noche y por eso no pudimos estar en el programa. Sí señor, sí señor, sí señor. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando de repente en el contestador automático salió una persona diciendo ¿Persona? Eso de Pin y Pon. Eso de pe... Amocordo de hombre, hombre. Persona por llamarle de alguna forma. Sí señor. Eso de Pin y Pon que no saben nada de consola. A ver, pregunta. ¿Por qué nosotros le llamamos Ultra a la Nintendo 64? Porque sigue siendo la Ultra. Sea en Japón o donde sea. Exactamente chaval, exactamente chaval. Que nosotros no tenemos los problemas de las compañías que por cuestiones de marketing euro japonés o euro nipón tienen que cambiar el nombre a las consolas. Que nos da por saco, que nosotros al betún le llamamos betún. Y al chorizo le llamamos chistorra o lo que sea. Y al pan pan y al vino como loco. Sí señor. O por ejemplo, porque nosotros tenemos un roce íntimo y sensual con Lara. Y nosotros le llamamos Laura. ¿Por qué? Porque queremos saber Laura y le decimos ¿Laura qué es? Y dice, aquí está Laura. ¡Lara Croc! ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? Ah, Laura. Oye, no, Laura, de verdad. No, no. Que no, Laura. Dile que lave los cacharros. Y digo Laura, ¿eh? Porque quiero. Digo Laura porque me da la gana. Laura, no quiero nada contigo. No queremos nada. Los pinipón pasamos de ti agur. Adiós, Laura Croc. Como le podemos llamar. Yo después, después de, ¿eh? Yo le llamo Josemare a Lara Croc. Yo siempre. Y yo me he acabado el juego de Lara Croc. Siempre que viene Lara. Antes que Guillem me lo acabé. Todo el mundo soñando con ella. Y siempre que viene un de nosotros se pone más nerviosa, da más botes que el abaticado de la niña del sortista. Además, vamos a ver, chaval, una cosa. ¿Quién va a saber más de consolas que nosotros que todas las conseguimos por el morro? ¿Qué? ¡Por el morro, chavalín! ¡Por el morro! ¡Sí, señor! ¡Que no hemos pagado un duro! ¡Sí, señor! Eso sí, para comprar la recortada nos tuvimos que gastar nuestra parta. Es verdad, claro. Y también tuvimos que... Yo tengo la condición al pendiente. Por cierto, se me acaba. Me tengo que pirar. Sí. Pues ahora. No me quedo con Laura. Oye, imbécil, Laura. Sí, Laura Croft. Bueno, pues, señoras, ladies and gentlemen, ya nos hemos quedado... Bueno, de hecho ya sabemos cómo son los piripón, como para encima ir haciéndoles publicidad de lo mal que lo hacen. En fin, son crueles como ellos solos, son lamentables como ellos solos, pero ya veis que estos despiadados tienen un lugar aquí, en Game 40. Y quien también tiene un lugar en Game 40 es nuestro análisis de la semana. Ah, es uno de los nuevos lances de la Nintendo 64. Se llama Lylat Wars porque por problemas jurídicos, como siempre, eh, Carlos, tuvieron que cambiarle el nombre a los peluchos peruanales el nombre de... Xbox o Star Fox. Ah, Manuel ha estado jugando, incluso viene todavía con el ataque de Parkinson del Rumble Pack y nos va a contar qué tal y qué le parece este videojuego. Antes de nada, preguntarle a Carlos si ha tenido ocasión de verlo. No. De acuerdo. Yo sí. Tú sí. Me parecen los peluches. Los regreso en versión poligonales. Pero ya eran poligonales. Ya eran poligonales con el chip de BFX. Ya lo eran. Fíjate, Guillén, qué huella tiene. Pues sí, eran poligonales, pero ahora son un poco mejores, ¿no? Sí, incluso mejores, sí, ahora. Bueno, pues, ¿qué te parece, Manuel? Pues, me ha parecido un gran juego, la verdad, una gran continuación del clásico de Super Nintendo, que añade ideas nuevas a una jugabilidad, un estilo un poco clásico. La verdad es que el juego sigue siendo lo mismo. Vas por un recorrido predeterminado en la mayoría de las fases, como era al principio. Lo que pasa es que luego hay unas fases nuevas en las que estás en un área cerrada, en la que te puedes mover tú en todas las direcciones. Y se parece bastante, quizá, a las fases del Shadow of the Empire. Sí. A las primeras fases del caminante, pues ahí en el que estás en un área cerrada en el que puedes moverte con total libertad. Y que le da, pues, un poco de variedad a las típicas fases en las que tienes que seguir un recorrido fijo. Luego, aparte, pues, gráficamente, pues, espléndido, maravilloso. O sea, como todos los juegos de Nintendo 64, pues, los gráficos recuerdan mucho a cualquier otro título de Nintendo 64, porque al utilizar los mismos efectos en 3D... Y ahora verás, Carlos, que esto te gusta. A ver. Pues, recuerdan mucho porque estos efectos lo que consiguen, vale, evitan la pixelación, pero en algunos momentos las imágenes quedan excesivamente borrosas para hacer el... Quedan un poco como emborronadas para intentar evitar la pixelación con mapping el... Y, bueno, eso es un poco habitual en todos los juegos de 3D de la Nintendo 64. Y, sin embargo, en este caso, como todos los niveles son bastante diversos. Luego tienes 3 recorridos distintos. Según vayas jugando mejor y haciendo distintas misiones cumpliéndolas como debías, pues, entonces, pasas a un recorrido un poco más complicado. De todas formas, el juego, a pesar de estos 3 recorridos, se hace un poco corto. En la primera partida o la segunda es bastante sencillo acabarte el juego en el recorrido fácil. Pero luego, según vas mejorando y cumpliendo más objetivos, ves como te metes por los nuevos recorridos que son bastante más complicados e incluso gráficamente mejores. Luego tiene algunos efectillos, algunas fases distintas en las que vas en un tanque o en un submarino, aparte de la nave habitual de Star Force. Y, bueno, el juego a mí me ha gustado y la única pega que le daría es que se hace un poco corto. Pero, bueno, una vez más el señor Miyamoto da unas lecciones de jugabilidad y los distintos niveles son variados y una mezcla de acción y de habilidad en el manejo de la nave. Mi nota es un 8 y si hubiese sido un juego un poco más largo, quizá podría haber sido un poco más alta. Posiblemente, yo creo que es un gran juego de naves, al menos muy divertido para... Sobre todo en la versión de multijugador, yo creo que es bastante divertido, que no has tocado ese apartado, yo creo que es bastante divertido. Así como en el Mario Carrera es bastante divertido hacerlo con carreras de con amigos, esto es bastante divertido, fulminar la nave de tu amigo. Exactamente. Puede ser bastante más molesto, incluso, porque ves cómo estalla y ya no tienes más remedio. Que son dos de las cosas importantes de este juego. Uno, el modo de hasta cuatro jugadores, pueden jugar dos, tres o cuatro jugadores a la vez, que, bueno, baja un poco la calidad gráfica. La pantalla, evidentemente, es mucho más pequeña porque es un cuarto de pantalla, pero, bueno, es bastante divertido. Y luego, el segundo punto, pues, es el Rumble Pack que le da, pues, algo nuevo a lo que había sido un videojuego en casa. A mí tampoco me convence mucho el efecto, pero es algo novedoso. Y además, tiene un par de cosas que no me gustan. Primero, que utilice pilas. Sí. Y segundo, que no puedas utilizar la tarjeta de memoria cuando utilizas el Rumble Pack. Eso es una pena que en este juego no hace falta, pero en otros juegos, pues, vas a tener que estar cambiando entre el Rumble Pack y la tarjeta de memoria, lo cual puede llegar a ser un poco molesto. Quizá podrían haber hecho un puerto donde se conectara la tarjeta de memoria en el Rumble Pack o algo así, que solucionara más elegantemente los dos periféricos a la vez. Bueno, entonces, ¿qué le damos, Manuel? Un ocho. ¿Un ocho pelado? Un ocho pelado, porque no podemos dar más. Bueno, pues, nada, yo te acompaño en el sentimiento también y en la afición también. Y le damos un ocho. Una pregunta. ¿El Rumble Pack cuánto le daría? ¿El Rumble Pack? Lo regalan con el juego... Bueno, lo regalan, evidentemente. Lo cobran, aparte. Como periférico, yo en este juego aporta un poco, pero, vamos, no sé, quizá le daría un seis. Pero yo creo que en futuros juegos harán un uso mucho mejor de él. Por ejemplo, en el nuevo juego de Zelda para 64, parece que el señor Miyamoto está pensando en darle usos bastante originales y atractivos. Pues, no sé, Carlos. Yo estoy con Manuel, que es bastante original y se necesitaba algo parecido en los juegos. Pero, vuelvo a decir lo de las pilas, a mí me fastidia bastante. Bueno. A mí me fastidia bastante, claro. Esperemos que duren. Todavía no sabemos cuánto duran y si duran mucho, pues será bienvenido. ¿De las pilas no le falta? ¿Pila grasa? No, tú le echas un par de pilas pequeñas. No, de las pequeñitas. De las de mando a distancia. De las típicas, esas que molestan, que nunca encuentras. Ya. En los supermercados, claro. Pues nada, para hacer el programa, hemos dispuesto de dos magníficos invitados. No, porque son dos magníficos profesionales, como es Carlos Ulloa. Muchas gracias y muy buenas noches. ¿Y además la semana que viene? En directo. En directo. En España, señores. No desde Chelsea, de la Gran Bretaña. El señor Carlos Ulloa, uno de los hermanos de Sainos, con nosotros. Volverá a su país querido. Y justo antes de la Navidad, incluso. La semana que viene me voy yo a Inglaterra, entonces. Se lo hago desde allí. Qué bien. Bueno, pues en el otro lado del ring, el señor Manuel Martín Vivaldi. Todo un placer estar con usted otra semana más. Lo mismo, digo. Y quiero un saludo, Guillén Calle. Esta semana no hemos contado con la beneficiosa presencia de MUV. Qué bien. Adiós. Pasárnoslo bien. Adiós.